Se ubica Katvei, vieja chela. Se ubica el mechudo, preparándose. Partieron Yoyipur en la delantera, segundo Katvei por fuera, está a corta distancia, pasa a la delantera. En el segundo queda Sancur, tercero Yoyipur, cuarto Strong Black, curva el 900, quinto Acherón, penúltimo el mechudo, último vieja chela, girando la curva Katvei, cuerpo y medio. Segundo Sancur, tercero Yoyipur, cuarto Acherón, quinto Strong Black, sexto el mechudo, último vieja chela entrando a tierra derecha. A corta distancia Sancur, le ventaja para Katvei, segundo Sancur, está igual y pasa a la delantera. Segundo Katvei, tercero Yoyipur en los 400, cuarto el mechudo, quinto Strong Black, sexto Acherón, último vieja chela. Sancur en la delantera, medio cuerpo, segundo Katvei, tercero por fuera se ubica el mechudo. Pasa a la segunda ubicación, 200 metros finales, sigue a corta distancia el mechudo, mantiene la delantera Sancur, le ventaja sobre el mechudo. Sancur, sigue con pescueso Sancur, segundo el mechudo, tercero Yoyipur, sigue con pescueso de ventaja Sancur sobre el mechudo, este trata de cortar distancia y gana Sancur, segundo el mechudo, tercero Yoyipur, cuarto Acherón, quinto Strong Black, sexto vieja chela, la última ubicación Katvei. Un reñido final, Nicolás Ramírez buscando una más y Joel Albornoz sobre Sancur que era el favorito y que finalmente se queda con esta competencia, le ventaja, pero clara sobre el número dos ha ganado Sancur, hijo de Kurt Bichon, en esta prueba donde no corrió el número 8, 3, 2, 1 sería, lo vamos a ratificar pronto con la tabla oficial. Novena carrera, primero el tres Sancur, segundo el dos el mechudo, tercero el uno Yoyipur, cuarto el seis Acherón, quinto el cuatro Strong Black. Ganada por pescueso, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a dos cuerpos, tres cuartos, el tiempo un minuto, siete segundos y nueve centésimas. Partieron, Yoyipur en la delantera, segundo Katvei por fuera, está a corta distancia, pasa a la delantera. En el segundo queda Sancur, tercero Yoyipur, cuarto Strong Black, curva el 900, quinto a Acherón, penúltimo el mechudo, último vieja Chela. Girando la curva, Katvei cuerpo y medio, segundo Sancur, tercero Yoyipur, cuarto Acherón, quinto Strong Black, sexto el mechudo, último vieja Chela entrando a tierra derecha. A corta distancia Sancur, le ventaja para Katvei, segundo Sancur, está igual y pasa a la delantera. Segundo Katvei, tercero Yoyipur en los cuatrocientos, cuarto el mechudo, quinto Strong Black, sexto a Acherón, último vieja Chela. Sancur en la delantera, medio cuerpo, segundo Katvei, tercero por fuera se ubica el mechudo. Pasa a la segunda ubicación, doscientos metros finales, sigue a corta distancia el mechudo, mantiene la delantera Sancur, le ventaja sobre el mechudo. Sancur, sigue con pescuezo Sancur, segundo el mechudo, tercero Yoyipur, sigue con pescuezo de ventaja Sancur sobre el mechudo, este trata de cortar distancia y gana Sancur, segundo el mechudo, tercero Yoyipur, cuarto Acherón, quinto Strong Black, sexto vieja Chela, la última ubicación Katvei.